Chicos, hoy vengo a hablaros de una noticia que la verdad que me ha dejado impactado Bueno, me lo podía esperar viendo los resultados de como iban las cosas Estoy hablando de Rush Wars, un juego que a mi me gustaba muchísimo Ya sabéis que yo hacía vídeos, yo hacía directos de este juego Pero que últimamente no subía ni jugaba porque no me motivaba Rush Wars se estancó de una manera increíble Entonces, yo tenía puesto que la cuenta de Rush Wars en Twitter Cuando subiera un tweet me notificara para enterrarme de todo lo nuevo ¿Qué pasa? Que hoy me he encontrado con un tweet Que la verdad me ha dejado un poco, no sé, me lo esperaba pero no creía que fuera real Vamos a Twitter y os lo enseño Vale chicos, estamos aquí en Twitter, en el Twitter oficial de Rush Wars Y nos encontramos con esto Con gran pesar estamos aquí para informarle que hemos decidido no continuar la versión beta de Rush Wars Nos gustaría agradecer a cada persona que se tomó el tiempo de jugar nuestro juego Ver más información aquí Vamos a ver qué nos dice aquí Pero la verdad que me ha... vamos a traducir esto Me ha dejado impactado Clausura de Rush Wars, confirmamos la noticia chicos Confirmamos que Rush Wars cierra O sea, Rush Wars es historia ya Oigan todos, con gran pesar estamos aquí para informarle Que hemos decidido no continuar la versión beta de Rush Wars Queremos ser abiertos y transparentes con usted acerca de esta decisión Ya que creemos que le debemos a usted de los jugadores Que nos ayudaron en el camino durante la versión beta de este juego Cuando comenzamos a desarrollar Rush, el objetivo del equipo era crear un tipo diferente de juego de construcción y batalla Que los jugadores casuales pudieran disfrutar Durante la versión beta queríamos probar cosas que pudieran cambiar el juego de diferentes maneras Para ver qué sucedería en términos de estrategia y juego para hacerlo más desafiante y cambiar la dinámica Si, la verdad que Rush Wars consiguió algo que era una mezcla como ya dije de... Clash Royale y Clash of Clans Es decir, la manera de atacar directamente sin tener que esperar de Clash Royale Y también un sistema parecido de ataque a Clash of Clans Era una mezcla un poco que se quedó a medio camino Escuchamos tus comentarios sobre el juego como repetitivo La verdad que era bastante repetitivo E hicimos algunos cambios con algunas actualizaciones Sin embargo, los cambios que hicimos no ayudaron al juego a largo plazo Ni cambiaron el estilo del juego lo suficiente como para que fuera tan divertido como nos gustaría Yo creo que Rush Wars era una buena idea Tenía una base buena Lo que pasa es que era muy repetitivo Siempre era igual, no había nada que te motivara nada más que subir copas Con la implementación esta que hicieron de que tu ataque fuera random Yo creo que también la cagaron un poco Estaba bien, pero yo creo que a los jugadores no les convencés del todo No lo sé, yo lo veo en juego, pero le falta algo Aquí en Supercell tenemos estándares extraordinariamente altos para nuestros juegos Queremos asegurarnos de que cada juego que lancemos se juegue durante años y se recuerde para siempre Como ha conseguido Clash of Clans desde 2012 y Clash Royale desde 2016 Desafortunadamente sentimos que incluso si continuamos trabajando en Rush Wars No alcanzaríamos este objetivo Ahora que se tomó esta decisión Hemos desactivado todas las compras integradas en el juego Sin embargo, sabemos que todavía hay muchos jugadores que disfrutan del juego Por lo que la beta de Rush Wars continuará funcionando hasta el 30 de noviembre de 2019 O sea, hasta el final de este mes Esta es una de las decisiones más difíciles que tomamos en Supercell Pero también la más importante Nos gustaría agradecer a cada persona que se tomó el tiempo para jugar nuestro juego Y nos ayudó en el camino con comentarios y sugerencias Gracias por ser asombroso, el equipo de Rush Wars O lo que es lo mismo, Supercell A ver chicos, yo aquí tomo dos lecturas Una, yo creo que Supercell se arriesgó muchísimo con la implementación de este juego Pero como ya se dice, el que no arriesga no gana Y otra, yo creo que Rush Wars es un buen juego Yo creo que la base, como ya he dicho, está bien Pero claro, no puede depender de que tengas una buena imagen porque eres Supercell Yo creo que debes currarte lo más Yo creo que también debes ser más arriesgado Cambiar un poquito la dinámica Que sí, que lo hicieron Pero se quedaron a medio camino Pues nada chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que de verdad os haya sido de mucha utilidad Que os haya gustado Dejarme un buen like, una suscripción se agradece Y activar la campanita para no perderos nada Que ahora estamos haciendo sobre todo Fortnite También hago directo por las noches Y subo algún que otro video Activa la campanita para no perderos nada Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!